¿Puede tocar tierra un huracán de categoría 4 esta temporada en México? El día de hoy les estaré mostrando todos los análisis que se han emitido por las universidades y los científicos para esta temporada del año 2022 actualizados, en donde veremos el fenómeno de la niña y las áreas más afectadas según los pronósticos tanto el americano como el europeo y demás modelos meteorológicos que se dedican a estos sistemas y el análisis de fenómenos naturales. Vamos a iniciar mostrándole aguas del océano pacífico donde tenemos activo el fenómeno de la niña y según el más reciente pronóstico nos indica, puede estar muy activo hasta septiembre o entrar en una fase neutral y eso es propicio para que en esta zona se formen más tormentas y huracanes para el pico de la temporada, que es de suma preocupación para todos los residentes tanto de Baja California Sur como de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y todas estas localidades. Incluso en el estado de Oaxaca tenemos altas probabilidades de ser afectado con una tormenta o un huracán que se forme en aguas del océano pacífico. Recordemos que la temporada de huracanes del año 2021 fue bien activa en esta zona, pero mayormente los huracanes se desviaron hacia aguas abiertas del océano pacífico y vimos varios huracanes que estuvieron afectando a las regiones de Michoacán, Guerrero, Jalisco y otros afectaron a la región de Sinaloa y unos más intensos afectaron a la zona de Baja California Sur, en donde debemos de estar bien atentos a las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Si le ponemos atención a los pronósticos que se han emitido, podemos observar que esta zona del Mar Caribe estará bien propicia con aguas bastante cálidas para que se formen huracanes y se desarrollen en estas localidades y tomen una trayectoria, ya sea por la península de Yucatán, se fortalezcan aún más en aguas del Golfo de México y aquí es cuando pueden alcanzar una categoría 3 o 4 e impactar por Veracruz a México o por las regiones de Tamaulipas o Nuevo León y estas localidades de la parte este de la República Mexicana, que es de suma preocupación porque cada año vemos el riesgo tan alto que existe en todo el estado de Veracruz de que toquen tierra por estas localidades huracanes mayores debido a las aguas tan cálidas que tenemos en el Golfo de México y este año nuevamente con el fenómeno de la niña en aguas del Océano Pacífico, es bien propicio y más este año en donde tenemos todos los pronósticos que nos indican que tendremos una temporada de huracanes más activa de lo normal, debemos de darle un seguimiento muy especial a la trayectoria de estos fenómenos naturales y avancen hacia Centroamérica y toman una trayectoria un poco hacia el norte que lo dirige hacia la península de Yucatán con vientos superiores a 250 kilómetros por hora que pueden ser categoría 3 o 4 al tocar tierra por una de estas localidades.